Música Como cada semana tenemos a nuestros colaboradores Mario Aparicio y Santiago Negro. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal este puente pasado? Bien. ¿Los librasteis de venir? Bastante bien ahora. Bien. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mi vida privada. No. Estamos para hablar de la de Mario. ¿Venéis con fuerza para presentarnos a un grupo? Sí, a los suizos J, como tú bien has dicho antes, presentándolo. Es un grupo que ahora está de actualidad. Porque aunque llevan muchos años, llevan desde el 92. En Suiza son como aquí, fueron héroes del silencio, por ejemplo. Es un grupo muy, muy conocido, pero no se va a conocer hasta ahora en el resto de Europa. Bueno, en los países de al lado de Suiza sí, por ejemplo, Alemania. Y es un grupo que hace un rock muy clásico, un hard rock muy clásico, que a nosotros nos encanta, Santi y a mí. Tente y cuenta algo de los J a la vez. Son suizos. Son suizos. Bueno, gritando el hecho de que sean suizos. Como ha dicho Mario, empezaron en el año 91. Y empezaron, pues eso, editando discos muy a la onda de hard rock clásico, muy influenciados por Led Zeppelin. Deep part de los Wet's Nest que tuvimos en el último programa. Y se hicieron un pequeño hueco en el norte de Europa e incluso llegaron a girar por Japón. Fueron traveneros de Bon Jovi, si no recuerdo mal. Creo que. En aquella época. Pero había costumbres a la cultura en Suiza de grupos así de rock? Como el primero, ¿no? Pues como de la misma de España, pero como que mira tú por dónde salió la flauta. Estamos viendo alguna portada de disco un poquito... Esa es el último disco. Es el último directo. Eso será por lo del chocolate y la leche que decíamos, ¿no? De Suiza. Sí, pues es la pata esa ahí haciendo sus cositas y demás. En fin. Y bueno, vamos a entrar ya directamente a ver un vídeo. Vamos a ver el directo, que creo que es donde está realmente la fuerza de este grupo. Y es de su época un poquito más melódica, pero la canción es muy típica de su primera etapa, muy hard rockerilla. La canción es Mountain Mama y el vídeo está grabado ni me acuerdo. En directo. No, no, es del 2000. Del 2001. Es un directo, entonces. Sí, es directo. Muy bien, pues lo vemos. ¿Por qué no? Venga. No, 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 no. ¡Venga. No, no, no. ¡Gracias! 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 Pues nos comentaron que Mario y Santi, que a este grupo le gusta mucho eso de Wawa. ¿Qué es eso de Wawa? Bueno, en realidad Wawa es el sonido de guitarra, es un pedal que distorsa en la guitarra, pero en realidad no es un Wawa. Es un aparato que se conecta a la guitarra, pero se hace el sonido con la voz. entonces crea ese sonido como muy hueco que es característico de este grupo no de este grupo, pero hay muchísimos grupos que lo usan, de hecho la Bon Jovi es famosa precisamente por eso, de introducir la canción con la voz y pues nada, como podemos ver a Steve Lee es el vocalista, la camisa la gustaba mucho a Santi, porque a su estilo, necesito una camisa como esa lo suele imitar vistiendo, lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo y pues Gotan tiene dos etapas, esta es una melódica, la primera, los tres o cuatro, es que tienen ocho discos tiene una carrera bastante larga, que se puede ver entre el público y gente muy joven es que en Suiza son casi dioses, y este año se han dado a conocer con el último disco que luego pondremos algún vídeo de él, y también las baladas es su punto fuerte tienen la canción que vamos a poner ahora, el videoclip, lo cantaron con Montserrat Caballet Montserrat Caballet canto con ellos, es un grupo muy conocido, allí en Suiza pues llenan estadios y las baladas son sus puntos fuertes, porque tiene un gran vocalista, para nosotros es de lo mejorcito de ahora y en directo además, canta muy muy bien, esta balada es muy bonita y el video... No, además si Montserrat Caballet ya ha cantado con ellos, es un grupo muy importante En directo además, esta canción Sí, bueno, la canción que vamos a escuchar es One Life One Soul, siempre me equivoco y digamos que es su antes y después en su carrera, realmente esta canción fue un pelotazo él se escuchó en todas partes, allí en Suiza y en algunas partes del norte de Europa y fue un punto de inflexión realmente, aquí fue el éxito más masivo todavía que antes que ya era bastante considerable y vamos a escuchar una versión en directo, del mismo directo, grabado justo en el mismo directo y pues escuchad y opinad vosotros mismos, a nosotros es una canción que nos gusta especialmente y siempre que vemos a este grupo en directo, sacamos los mechelitos, no van solos, es típico Están ahí las vaquitas otra vez Las vaquitas, me ha gustado el tema Bueno, pues One Life One Soul, se va a la canción Pues venga Check this out I've been waiting all my life for the song to make it mine Callin', 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 whisperin' your name And right now, you're on my tail Fallin', fallin', wishin' you knew But somehow, you slipped away I've been waiting all my life for the song to make it mine Like guys in the song, already gone Yeah, one life, one soul, forever I know Follow me, follow me, forever I know Come on One life, one soul, forever I know Follow me, follow me, forever I know Oh yeah Beautiful Beautiful I've been dreaming for too long Slays and rainbows are my own Screamin', screamin', screamin' You are the wind in my sail In an ocean so wide And all the good times, the sad times I'll be your own guiding light Holdin' your head Eyes on bright